Sinaloa, América Armenta, el Instituto Nacional Electoral, INE, instalará 30 casillas especiales en el estado de Sinaloa y 1054 casillas especiales en todo México para facilitar que las personas que se encuentran lejos de su domicilio puedan emitir su voto en las próximas elecciones. Cada casilla cuenta con 750 boletas por cada cargo a elegir, por lo que, de terminarse este número, ya no será posible votar en esa casilla, que podrán ser usadas por quienes muestren su credencial de elector vigente y demuestren que no han votado en alguna otra casilla. Los puntos en los que se localizan estas casillas son en su mayoría lugares fáciles de identificar. En el caso de Mazatlán y Culiacán, se instalarán siete casillas especiales por cada municipio, una de ellas en la Sindicatura de El Dorado. Imagen especial de no saber en dónde se encuentra su casilla, puede llamar al INE sin costo al 018-00433-2000 y ahí, con la credencial en mano, pues le pedirán el número. Sección que viene en la parte inferior de esta, y es en ese mismo número con el que canalizan a los electores a la casilla especial más cercana al lugar donde se encuentra. Voto especial si el ciudadano o ciudadana cuando se lleven a cabo las elecciones se encuentra en otra sección, pero en su distrito, puede elegir diputación y senaduría de mayoría representativa y representación proporcional y presidencia de la República. En otro distrito, pero en su entidad, podrá votar por diputación de representación proporcional, senaduría de mayoría relativa y representación proporcional y presidencia de la República. En caso de que en el día de las votaciones el votante se encuentre en otra entidad, pero en su circunscripción, podrá votar por la diputación y senaduría de representación proporcional y presidencia de la República. En otra circunscripción podrá elegir senaduría de representación proporcional y presidencia de la República. Sección, distrito y circunscripción Una sección electoral se forma con un mínimo de 50 y un máximo de 1.500 electores. La ley ordena que se instale una casilla por cada 750 electores o fracción correspondiente de una sección electoral. Como regla general, el elector debe emitir su voto en la casilla ubicada en la sección electoral correspondiente a su domicilio, distrito. Todos los electores para votar se ubican conforme a su domicilio en distritos electorales, que posteriormente se dividirá en secciones. También se refiere a una de las 300 partes en que se divide el país para la elección de diputados federales por el principio de mayoría relativa, sin que en ningún caso la representación de un estado pueda Están determinadas por el número de la población, por lo que pueden cambiar de una elección a otra. Casillas especiales por municipios Transportes Estrellas del Pacífico Interior del Superlienzo Charro, en la Carretera Internacional Transportes Élite. Antiguo Honorable Ayuntamiento, Unidad Administrativa, Escuela Secundaria Federal Francisco R. Serrano, Unidad Administrativa de Gobierno del Estado, Centro de la Sindicatura El Dorado. Centro Cívico Constitución, Dos Casillas Especiales, Hospital Regional del ISSST, Plaza Comercial Las Carolinas, Espacios Barcelona, Aeropuerto, Central de Autobuses Millennium, Polideportivo Juan S. Millán, Casa de la Cultura, Escuela Primaria Matutina General José Aguilar Barraza, La Cruz, El OTA. Palacio Municipal, Plaza Ley Las Fuentes, Central Camionera Regional, SIDES. Domicilio Particular, Frente al Taller del Ingenio, Llanta Royal de Sinaloa, Central Camionera de Sinaloa de Leiva, en esta nota, Elecciones 2018 INE Sinaloa Casillas Especiales.